Vamos a comenzar a ver otro tipo de elementos en el proceso de diseño web, los elementos que tienen que ver con la planificación. El primero de estos elementos es el de los conceptos iniciales, por donde tenemos que empezar a planificar el desarrollo de la página web. Por cierto, algunos de ustedes me preguntan que libro recomiendo yo para aprender a diseñar página web, para aprender desarrollo, para aprender HTML, CSS, JavaScript. Bueno, yo tengo uno que es el que te recomiendo, que es este de aquí, que tiene un montón de páginas, es súper completo, tiene como 700 páginas casi. Y explica todo pero, pero bien, con muchos ejemplos y mucha profundidad, de verdad, es muy bueno este libro. Te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que lo adquieras. Es de Anaya, y bueno, pues explica, están en la segunda edición, pero bueno, te dejo para que lo veas, comenzamos con lo que tiene que ver con la planificación. Estos elementos que vamos a ver ahora, no son el desarrollo en sí, es para comenzar a planificar que vas a desarrollar una vez que ya sabes todo lo que tienes que hacer. Los conceptos iniciales que tienes que estructurar, consisten en las ideas más básicas que vaya a tener en la página, no entres en detalle. Es decir, tú planificas y dices, pues mira, la página quiero que tenga, el menú de navegación, quiero que sea de estos cuatro elementos. Quiero, en la principal, que tenga aquí una foto de cabecera o un slider, y que aquí tenga esto otro, y aquí tenga esto otro. Pero no entres en detalles, no entres en ver cuánto va a medir cada cosa, no entres en qué foto exactamente va a ser la que vas a poner, no entres en ver qué color va a tener el botón. No entres en esas cosas, por favor, porque te vas a causar problemas. Si tú decides las medidas que vaya a tener, por ejemplo, la cabecera, y ahí quieres poner un texto. Si después el texto queda más alto o más pequeño, porque la fuente tenga un tamaño con el que tú no contabas, vas a tener que volver a redefinir las cosas que ya has planeado. Entonces, no hagas eso, no hagas el tonto. Simplemente, las cosas básicas y las ideas en bruto. Así como también, la búsqueda un poco genérica de las cosas que vas a necesitar. Como fotografías, archivos, pistas de audio, si hace falta, cosas así de ese tipo, una búsqueda genérica. Como para tener donde elegir, pero no lo definitivo. Una vez que tienes eso hecho, que ya tienes el esqueleto más básico, viene uno de los elementos que más molan. La lluvia de ideas.